¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale! Cierro los ojos ¡Ay, no! ¡No veo! ¡Ten creativo encima! ¡Ah, sí! ¡Hazle barraquil! ¡Hazle barraquil! ¡Hazle barraquil, por favor! ¡Porque vete barraquil! ¡Ya vete y sácate! ¡Dale, evita! Mira, había una vez un concurso de feos ¿Y ganaste? No ¿Perdiste? No Y fue un hombre tan, tan, pero tan feo Ajá Que le dijeron ¡Perdón! ¡No aceptamos profesionales! ¡Ay, Dios mío! Por eso no conquistan mujeres estos chicos ¡Cuéntanos tú! ¡Cuéntanos tú! ¡Yo les hago una adivinanza! ¡Vale! Vale ¿Cuál es la mitad de uno? ¡0,5! ¡No! ¡El palillo de abajo del uno! ¡No! ¡Se rinden! ¡Ale ombligo! ¡Uno! No puedo creer que Timo haya respondido mejor que tú, Vita ¡La mitad de uno! ¡Es el ombligo! ¡La mitad de uno! ¿Es el ombligo? ¿Ese qué? ¡El ombligo! ¡El ombligo! ¡Donde uno respira! ¡Ay, no respiras, tonto! ¡Pero yo sé! ¡Ah! ¡Entendiste! ¡Entendiste! ¡La mitad de uno! ¡Pues la mitad tuya! ¡O sea, la mitad de uno! ¡Ese es muy bueno! ¡Ya! ¡Y la mitad de cuatro! ¡En los comentarios! ¡Díganme, chicos! ¡Si ustedes también adivinaron! ¡Antes de haber escuchado el resultado, obviamente! ¡A ver, quién va! ¡Timo, tu chiste! ¡Tu chiste, dale, Timo! ¡No iba ahí! ¡Es que eso es un poco de humor negro! ¡No iba! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, aquí no va! ¡No puedes hacer! ¡No! ¡No puedes hacer así! ¡No! 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 ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Dale! ¡Qué le digo! ¡Mira, mira! ¡Qué le gane! ¡Digo, chiste! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡Va una pareja, ¿no? ¡Sí, sí! Bueno. Mi amor, se acerca mi cumpleaños. ¿Ya sabes lo que me vas a regalar? Y el tipo dice... ¡Sí, ves ese Mercedes azul de allí! ¡Uy, sí, sí! ¡No me lo puedo creer! Bueno, una bici, pero del mismo color. ¡Ay, qué feo chiste! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, tú no! ¡Tú ya perdiste! ¡Vete! ¡Para la tercera ronda participas! ¡Ya! ¡Yo hago otra! ¡Es otra adivinanza, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Vale. Habían 10 palomas. Le disparó a una. ¿Cuántas quedan? ¡Pero le pegas! Habían 10 palomas. Le disparó a una. ¿Cuántas quedan? Antes de... Antes de que respondan estos chicos... Ustedes responden en los comentarios y digan... ¿Cuál es la respuesta? Pero sin adelantar el video. Ya. ¡Ah, pichuelos! A ver. ¿Cuál? Pero... ¿Quedan 10 también? Sí, si tengo 10 palomas y le disparo a una... ¿Cuántas me quedan? ¿Me quedan 10? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la otra sigue ahí, pero solo que está disparada. No. ¿Se ríben? ¿Se ríben? No, lo que dio Vita, lo que dio Vita. Vale. No queda ninguna. Porque le disparó una y las otras se van volando. Porque son palomas. ¿Por qué no tienes una paloma? No. No, ninguna. ¿Por qué he dicho qué? ¿Cuál se queda? O sea, ¿cuántas se quedan? La que está. No, esa no. Porque esa ya está muerta. Entonces no queda. No, 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 no. Quedan nueve. No queda ninguna. Vita, 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 vita. Vita. No. Te hago otra adivinanza. Mira, mira, te hago otra adivinanza. A ver. Habían cuatro vacas y estaba lloviendo. ¿Cuántas quedaron? ¿Qué? ¿Cuántas se mojaron? Diré. Habían cuatro vacas y estaba lloviendo. ¿Cuántas se mojaron? ¿Qué sé yo? Habían cuatro vacas y estaba lloviendo. ¿Cuántas quedaron? Se mojaron todas. Llegan, chicos, ustedes igual. En los comentarios antes de que respondan los chicos. A ver si ustedes también lo pueden adivinar antes que ellos. A ver. Se mojaron todas. Habían cuatro vacas y estaba lloviendo. Sí. ¿Cuántas se mojaron? De las que se metieron a corral, ninguna. ¡Ninguna! Yo no dije ningún corral. ¡Ninguna! Ninguna porque tú la estabas viendo. ¡Eres un tonto, Vita! ¿Cómo puede ganarte Timo? ¿Pero qué dijo? No entendí. Habían cuatro vacas y estaba yo viendo. ¿Cuántas se mojaron? O sea, ella. Ninguna. No se mueran, tonto. ¡Vita! ¡Ven, salgan de ahí! Ay, eres un tonto. No me puedo ni suicidar, tranquilo. ¡Dale! Tengo la última adivinanza. Yo sé que vas a poder. Vale. Si un elefante se cae a una piscina, ¿cómo sale? Responden ustedes también, chicos. Si un elefante se cae a la piscina, ¿cómo sale? ¿Caminando? ¿Con amor? No creo que se cae porque es demasiado grande. No. ¿Se rinden? Sí. ¿Por la escalera? No. ¿Se rinden? ¿Cómo sale? Mojado. Porque se cae a una piscina. Sale mojado. Escape desconectado. ¡No! ¡Vita! ¡Pero! ¡Vita! Ay, solo porque Vita no podía responderlo. Y eso que le ganó Timon. Timon le ganó en dos. Timon, ¿por qué estás quieto? ¿Ah? ¿Y por qué estás en creativo? Estaba mirando unas cosas. Es que venía a hacer boom, pero no la encuentro. Sí, eres un tonto. Oye, y Vita. ¡Vita! ¿Puedes regresar, por favor? Que me estoy metiendo. Tranquila. Me voy metiendo. Eres un tonto. Oigan, chicos, ¿quieren venir a mi casa? No. Vale, vamos a mi casa. Vale. Vamos a tu casa. Vale. A ver, Timon. Mírame. Ahí está. Estoy entrando. ¡Bum! ¡Timo boom! ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? ¡Bum! ¡Timo boom! ¡Bum! ¡Le hice! Y se fue. Hacia el infinito y más allá. Mi casa. Ahí está. ¡Tepéeme! 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 ¡Hágalo TP aquí! ¡Timo, dale TP! Traeme a Vita, por favor. Ahí está, Vita. Aigan, vamos a mi casa, tontos. Apúrense. Yo no estoy ahí. Yo estoy en Narnia. No sé qué me pasó. No. Estás acá. ¿Qué pasó? ¿Estabas acá? Se morticionó. No sé. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estabas, Vita? Está morticionado, Mora. Ya. ¡Te peguenme otra vez, por favor! ¡Te peguenlo, por favor! Por favor. Cámate, por favor. ¡Te peguenlo! ¡Timo! ¡Que te peguen! ¡Timo! ¡No lo ves al lado! No, lo te pegué hace 20 horas. Estaba en la... No lo veo. Está invisible. Has echado alguna... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ya nos ves? Vita. ¡Espérame! ¡Vita, que ya te te peguen! ¡Nos ves! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay, eres un tonto! ¡Me voy! ¡Ya sé! ¡No! ¡Ábreme la puerta! ¡No! ¡Me voy! ¡Papá! 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 ¡Papá, estás muy callado hoy! ¿Qué le pasa al papá? No sé, está muy callado. ¿Estás durmiendo? No, está despierto. Pero no me habla. Está indignado. Mira, está indignado. ¡Papá! ¿Qué le pasa? Mis amiguitos han venido a verme. ¿No hay problema? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Me vengan a mi papá, Timo! Pues estoy hablando por mil. Oye, Mora. Dime. Mora. Dime. ¿Cuál era el nombre del presidente de los Estados Unidos en 1872? ¿Cuál era el nombre del presidente de los Estados Unidos en 1872? En mil... Perdón, mil novecientos setenta y dos. Perdón. ¡Timo! Eh, no recuerdo. ¿Por qué? ¡Timo! Era Donald Trump. Seguía siendo su nombre. Es en mil novecientos setenta y dos. ¿Cómo era el nombre del presidente de los Estados Unidos en 1872? ¿Sabes? Donald Trump. ¡Ay, no! ¡Te di de tu propia medicina! ¡Todo esto esto! ¡De tu propia medicina, mi niña! ¡Ya! ¡No! ¡Vámonos! ¡Me voy! ¡No quiero saber de ustedes! ¡Hola! ¡No! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¡Venga! ¿Qué es esto? ¿Qué es ese pozo? ¡Espera, espera! ¿Ese pozo? ¡Antes de que te tires! ¿Qué? Espera. ¿Para qué me voy a tirar? ¡No! ¡Si está muy grande! ¡Me da miedo! ¿Qué es esta cosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? ¡Pero no! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aaah! ¡Hola! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡Era guácala! ¡Qué esco! ¡Chicos! ¡Pero mira todo! ¿Cómo se hace todo? ¡Hay mucho rosa! ¡Se ve hermoso! ¡Chicos! ¡Es todo como de caramelo, ¿no? ¡Chicos! ¡El agua y el chocolate! ¡Lo quiero! ¡Viva, espérate, no! ¡Salgan! ¡Salgan, tontos! ¡Es caca! ¡No, es chocolate! ¡Es caca! ¡Mira! ¡Y esto es una galleta! ¡Mora, muera, 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 muera! ¡No! ¡Mora! ¿Qué? ¡No, es tierra! ¡No! ¡Es una galleta! ¡Mira! ¿Qué? ¿Y te la puedes comer? ¡Sí! ¡Y esta es una... ¡Y esta es una paleta dulce! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, qué lindo, ¿no? ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me puedes escuchar, Mora? ¡Pero, pero, pero mira esto! ¡Mira! ¡Mira, tranquila! ¡Respira, respira! ¡Es que está todo muy bonito! ¡Respira! ¡¿Qué?! Imagina que estás en un bote en el medio de la acera, ¿no? ¡Ajá! ¿Sí? ¿Sí? Con un montón de tiburones hambrientos y el bote se va hundiendo lentamente hasta que se hunde. Pero todavía no. Por ahora se está hundiendo. Entonces, ¿cómo te salvas? ¿Cómo te salvas de eso? Nadando. No, pero hay un montón de tiburones hambrientos y te van a romper todo. ¿Cómo me salvo? ¿Pero cómo me salvo? Dejando de imaginar. Te dije, imagina. ¡Me quitan la pos... ¡Chicos! ¡Es todo lo que había dentro del hueco sin... sin... el hueco infinito de Minecraft. ¡Me quedo aquí para siempre! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Miren, chicos! ¡Son caramelos! ¡Es que... ¡Se ve hermoso! ¡Es que mira, mira esto de aquí! ¡Ah! ¡En tu casa, Timo! ¡Este es el lugar favorito de Timo! ¡Timo, tu casa! ¡Mira mi casa, sí! ¡Tu casa está llena de caramelos y galletas! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Los aldeanos están... ¡Galletas! ¿En serio? ¡Sí! ¡Galletas! ¡Ajá! ¡Yo quiero... ¡Ay! ¡Las galletas! ¡Yo me quedo aquí para siempre! ¡Quedémonos aquí, Mora!